¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Daggerfall Bueno, vamos a ver si podemos sacarnos encima del puzzle de las palancas de Leech Ah, otra cosa, estoy en vivo en Twitch, así que voy a estar saludando a los que se van conectando Y respondiendo sus comentarios, así que, nada, ya saben, es por eso Eh, uh, este lo toqué Si no, en su tiempo esto era jodido también Y te compras alguna guía, algo por el estilo, pero igual Ok, acá está Esto Esto no ¿Qué corcho habrá que tocar para abrirla? Acá hay un centauro, ¿por qué hay un centauro? Uy, se me acaba la luz, a ver No de nuevo decía, un G.U. Hola, Chango, ¿cómo estás? Bienvenido Uh, chabón, esto es Estoy descendiendo al Allá está el Writes S Pero no sé cómo pasar Eso es lo que me da bronca, ¿no? Habrá que Que de A ver Voy a tocar esta Y a ver ahora Acá está el infeliz este A ver si puedo ahora irme para arriba Hace rato que estoy vigilando la sombra Ah, bueno, bueno, muchas gracias, señor Chango Ah, tengo que subir 400 metros Bueno, esperemos que esa palanca Sirva de algo Ahora ya veo que voy Y está todo trabado Peor que antes Pero eso No me extrañaría A ver Claro, ¿qué destrabó eso? No, destrabó un corcho Hola, palita ¿Cómo estás palita? Palito, ¿cómo estás? Eh A ver si toco esto A ver, a ver qué pasa A ver, porque no Falta la del Fantasmita Rancio S Ok Esto me bloqueó Esta puerta Pero me abrió aquella ¿Por qué hago así Si no se va a mover? Pero bueno, no importa Eh ¿Por qué corcho No hacen esto Más sencillo? Sí, sí Lo vi, Anfar Pero no voy a hacer nada Para subirlo Más adelante Me voy a fijar Cómo hacer eso La otra es tirar Bolas de fuego Lastimarme Y ¿Cómo se llama? Y curándome Así Sí, también Esa es otra El tema es que a mí No me hace daño Casi nada Estoy muy Muy inmune a todo A ver Esto está abierto Todo bien Ahora Ahora, cómo hago Para pasar Joder Necesito Es una palanca más A ver A ver Hola, cómo andas Héctor Bienvenido ¿Cómo le va, señor Héctor? Ah, pará A ver No tengo manas Tengo que descansar Enemigos cerca Jodeme que aparece Una ratita por acá ¿Cómo paso este infeliz acá? Increíble O sea, spawnean Enemigos cerca Yo no te la puedo Perfecto Muchas gracias por el foro Bienvenido al canal Póngase cómodo Eh, bueno Vamos a Yernos luz Bueno, por acá no es Porque por acá Perdemos el Esto no Esto es para irnos Del lich Del puzzle Nada Qué porquería Qué misión rancia Por lo peor Lo peor es que estamos Perdiendo el tiempo De una manera Pero Increíble Con este maldito puzzle A ver Tengo que activar La palanca de la calaquita Que no me acuerdo Dónde está A ver A ver Araña Y palanca de la calaquita Esto lo activamos Ah, activamos Hola, Cujaro ¿Cómo estás? Bienvenido Eh, todo tranquilo Por ahora Con esta porquería De misión del lich Ahí está Acá está la mazmorra De la araña Tocamos esto Qué porquería O sea, andás a ver Cuál es el que hay que activar Para Para hacer desaparecer El del ghost Porque ese ghost Es el que nos tiene Nos genera problemas Problemas A ver No, pasa que por acá No Te veo rebendo Una porquería Dice Hector Perdón Y fíjate Hector Mis listas de deseados Fíjate Mi biblioteca Los más usados Anda revisando Y te vas fijando A ver cuáles son Mis Juegos por ahí Predilectos Bueno Esta porquería ¿Dónde hay otra palanca? Porque se ve que hay una Que me falta Que estoy ignorando No, 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 no Este es A ver No, acá ya estuve A ver acá A ver ahora Mucho manaco está la lucha Y eso que es luz Ni que estuviera Purgando almas Yo creo que el lich Ya se fue a dormir Se pidió unas pizzas Si toco eso Me parece que no hago nada Ahí tengo que pasar Ahí atrás Y tocar ese maldito coso Lo que pasa es que no sé Dónde activar La La palanca A menos que la desactive A todas Y vea que si Desactivando todo Se me activa ese Después hay que volver A activarla No sé Pero esa que está Atrás de ese bicho Eso tengo que Activar Es la última palanca Que falta Pero ya Les digo No sé cómo Desactivarla Vamos a desactivar todo Ahí está No No Sigue todo Sigue todo rancio A ver ahora Al final no me agrega Este Steam ¿Cuál es el tuyo? Fijate Para mi Steam Escribí Símbolo de exclamación Steam Como comando De Twitch Y te sale mi Steam Y podés entrar a mi perfil A ver Ahí está Hola Tomate ¿Cómo estás? Bueno Ahí desactivé Todas las cosas Pero solamente Me bloqueó Otras entradas ¿Qué falta? Yo no te la puedo creer ¿Qué es lo que falta? No Esta no es Porque esta es La de la entrada ¿Qué corcho falta? Me voy a poner a llorar En breve me pongo a llorar Se viene Porque son Tiempo perdido A menos que me ponga En la wiki ¿Cuál dungeon es este? La de Wirerest ¿Estás en Polonia? Dice Tomate ¿Me Steam sí? Ojalá estuviera en Polonia Pero no Estoy en Argentina Me decía la mazmorra Cero según la guía Dice Corazán Sí También Pero no Pasa que tengo que cargar La partida Hola Capturedito Bienvenido Gracias por pasarte ¿Cómo le va? Bueno Activemos todo Como estaba Esto está activado No tengo más Vaná para la luz Voy a descansar Mi enemigo cerca ¿Quién está cerca de acá? ¿Cómo se sube de nivel a Steam? No, ni idea Creo que forjando insignia De juegos No sé No, no Pero no voy a cargar La partida Voy a jugarlo así Bien a lo A lo rancio Y voy a ganarla De alguna manera Perfecto Tiramos luz En la araña No creo que no había Que tocar nada O sí había que tocar En la araña No me acuerdo Eh, bueno Muchas gracias Capturedito Gracias por verte Los videos De De YouTube Toman su tiempo Hacerlo Y la verdad Que se Se agradece Que los disfruten Yo no entiendo ¿Cómo se hace Eso? ¿Cómo los hago? A ver Uy, chabón Este es el El abismo De Falta una palanca ¿Cuál es la que? Esta dos Fue la que más me gustó Dice Capturedito No te la puedo creer ¿Cómo es la que más te gustó? A mí me está agarrando Un Claro, el que lo está Viendo en YouTube Acá en Twitch En vivo Ah, ja, ja Miralo Ah, ja Yo me estoy desarmando En pedazos A ver Por favor Decime que hay un lever Que no vi Pero pasa que ya recorrí todo Acá está este lever Este tengo que activar Ese Menotista Menotista o bilardista Y más de bilardo Menotti creo que era muy Atacaba mucho Hola cacharote Ah, sí También menotti Puede ser No sabría Qué decirte No sé que me estoy olvidando ¿Qué puede ser? A ver Esta es la de las calacas ¿Qué opinas del vikingo? ¿El vikingo o el periodista? Es un capo Eh, Christian Martin Es un fenómeno O de Barbacán El vikingo ¿Eres peronista? No No tengo ningún tipo De política Soy apolítico Es una porquería Lo que hay que hacer Sí, no Es Parece Parece Ha hecho propósito Esto Y acá estoy De nuevo Pero Hay una palanca Que no hay que tocar Sí, pero ¿Cuál? ¿Cuál no toco ¿Cuál no toco? No, no entiendo Para mí La que no hay que tocar Es esta de acá La que está Frente al Fantasmita Esta está activada Perfecto ¿Esta está activada? No me acuerdo La del fantasmita No hay que tocarla Creo que La hay que tocarla ¿Qué opinas de mi ley? Nada, nada Es un político No opino nada Nada Todo lo que es política No No hay que tocarla Ay, joder No puede ser Que esto me tome Tanto tiempo Voy a agarrar el leech Ese y me voy a desquitar Esa no ¿Dónde corcho está? Claro Creo que esta No hay que tocar Creo que es esta Creo que es esta Creo No sé Vamos a ver ¿Qué opinas de esta Mamorra? Es una Basura Tengo cuatro lugares Cerrados ahora ¿Cuál es la que no? Yo no te la puedo creer Decime que esta No es la del inicio No, no es Mirá Acá había otro lever A ver Dale, chau Guish Nos vemos Gran persona El diseñador de este juego Usted me való la tentada A ver Ah, ah, ah Esa de ahí abajo Me cerró el camino Directamente La de ahí abajo Me cerró el camino Esa tiene que estar Activada sí o sí La del inicio Hola, Gull ¿Cómo estás? Vamos arriba Este hay que activarla Sí o sí Sí o sí Hay que activarla Sí, es un embole Me estoy muriendo del embole Porque en vez de matar al Lich Estamos Estamos como unos rans Tocando palancas A ver si Chau Tirame flecha Dale, chau Listo Te va a agarrar hambre No, el hambre Agarra cuando se Termina la barra roja Ay, Dios mío Esa debe ser la que sientes Si no Esa no hay que tocarla Porque esa te bloquea el camino Esa es que Tiene que estar activada Che, estoy bajando A ver Un enemigo cerca Este hay que activarla Ay, Dios mío Pero no puedo entenderlo Encima tengo que esperar Que termine de bajar El ascensorcito Ay, dale Ahí va Encima todo oscuro No tengo más nada Decir que no soy barbacán Barbacán jugando esto Yo creo que explota Dale, vamos A ver A ver Después tenemos que La de la araña No Creo que es acá No Che, yo voy a buscar En vivo y en directo En la wiki Me parece No, acá no Este es el inicio Este es el inicio Acá no hay que tocar No, 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 no Voy a buscar Acá está el rancio Que me tira flecha Chao Ok Este es el inicio De la mazmorra A ver ¿Puedo hacer altado? Sí, puedo hacer A ver Lindo, eh Dice Héctor Vamos a buscar en vivo Yo descubrí la revisión del mapa Se me estaba pifiando Uno de los pozos ¿Pifiando uno de los pozos? ¿Cómo es pifiando uno de los pozos? No, no Yo lo voy a buscar en la guía No A ver Alma de un lech A ver Ve a través De la puerta Del suroeste Y sube Al elevador Hasta arriba Hay un lever Acá está el fantasmita Pero no lo ¿Qué? ¿Qué? Ah Tal cual como dije Tal cual como dije Tal cual como dije Che Hay que volver a donde está El fantasmita Esta está activada Perfecto Pero La que no hay que activar Ah Ahora me fijo Héctor Ahora me fijo Dame un segundito Cachalote Rango azul en Discord Dale Dale Ahora te lo doy Ahora cuando estemos en Discord Te lo paso Bien Hola Rodrigo ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno Perfecto Esa que yo dije Que no hay que tocar No hay que tocar Que es esta de acá Ahora van a ver Ya veo que se me corta la luz Pierdo el video Todo Y yo No sé No sé Bueno Esa no Esa es la de las calacas La de las calacas Disconozco Si hay que tocarlo o no La que no hay que tocar Es la del fantasmita Esa que cuando bajas Esa que está ahí No hay que tocarla Ahora ¿Dónde corcho está eso? No sé Porque yo estoy probando Y revisando A ver A ver A ver si por acá No Está bien Esta no es la de la entrada ¿Qué lo parió? ¿Qué cosa más rancia? Ah chabón Pero esto es Tan profundo ¿Va a ser esto? No No, no, no Es fastidioso Ya de por sí ¿Por qué hay un centauro ahí Haciendo ruido? No entiendo A ver Dale Tan profundo ¿Dónde me... Acá está Donde está el fantasma de la B Esto no hay que tocarlo Ahora dice Que vaya por acá Que vaya al de la araña Ok Que vaya por acá Mira lo que tarda En bajar Por Dios Ojalá fuera como En Star Trek Dark Forces Que son A ver El de la araña Me dijo que vaya Ok Este es el de las calacas Y este es el de la araña Perfecto Subo al de la araña Ahí estamos Vamos al fondo de esto Ahí estamos Esto lo ponemos por acá Ahí dice que retornemos Al elevador Sube Ve al este Ok Ponemos el lever Desde el elevador Ve hacia el norte A la segunda puerta Toma el elevador No entiendo Que vuelva O sea Ah ¿Y dónde está para volver? Creo que era acá Acá O acá O acá O acá Uy chabón Ya me perdí Que lo parió ¿Será acá? Tengo que ir a lo del fantasmita ¿Dónde corcho está lo del fantasmita? Si no tengo que No Guardar y prueba No Yo fui así A lo macho peludo Sin guardar A ver A mí me va a agarrar algo feo En la cabeza Con esto Por favor Decime que no es la entrada De la mazmorra Porque te juro que me muero Acá directamente Ah Mirá La profecía era cierta Ay La santa madre Ahí está El otro lever Mirá Era lo que faltaba No te la puedo creer Ahora vamos A lo del fantasmita Joder Era esto Voy a guardar Bien Las razas más populares Y menos populares De Tess No Para mí ¿Cuáles son las más populares? Para mí Las más populares Son los Nórdicos Los altos elfos Y las menos populares Y no sé Qué sé yo Sí Sí Porque tenemos mucha fuerza Pero igual tengo poco maná Y poco stamina Tengo que descansar Vamos acá Hay que ir con el fantasmita Ahí estamos Y tocamos esa palanca Esa no A ver Ahí está Tanto se va a resistir Tuki Pedimos el ascensor Mirá vos Mirá vos No te puedo creer Era simplemente Seguir eso Y yo matándome Del cerebro Sí Los argonianos Son los menos populares Sí Puede ser argonianos Los guardias rojos Sí Los guardias rojos Tienen una ventaja Que sea Uff Los más populares Por ahí son los elfos oscuros Los Los callitas Por ahí Qué sé yo Imperiales Pasa que yo No estoy tan versado En Elder Scrolls Yo la verdad Juego Elder Scrolls Pero no soy un Un tipo que se la sabe Muy bien Ahora creo que está todo deshabilitado Quiero creer Bien Voy a descansar acá Enemigos cerca Y ahí está activado Miren Ahí está el leech Ahora Cómo lo voy a matar No sé Con imaginación Y buenos modales A ver Pará 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 Porque tengo el inventario lleno Y tengo que tirar algo Eh Lo que voy a tirar Bueno Son estas porquerías Masa de plata La tiro Esto Bueno Y acá Se terminó Lo que se daba Ahora Cómo voy a matar A un leech No sé Me va a fritar El cerebro Pero bueno Tengo que crear Con un leech Y yo acá Pero en el tiempo Con esta rancia A ver El arma del leech El arma del leech A ver A ver Tengo spell absorption No sé Qué tan picante sea Vamos Que se pudra Que se pudra Tomá rancio Ah Y es inefectivo El material ¿Y con qué lo mato? Ah Qué suerte Que tengo esto Uy Uy Pará 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 Cierto que yo tengo esto Tengo una espada De mitril ¡Ay qué susto! Abuelo Déjeme Abuelo Vaya a dormir Arrabó Abuelo Abuelo Déjese de joder Abuelo Uno Le pegó Uno Amigo Abuelo Abuelo A ver Abuelo Ya sé que hacer Ya sé que hacer Vea como tiene el nombre Bobo Ahí está Abuelo No le dame un golpe Amigo Ahí le dimos un golpe ¡Uy! Me bajó toda la vida ¡Dale, abuelo! ¡Uy, amigo! Esto va a tardar Dos décadas ¡Uy, no! ¡Me la dio, me la dio, me la dio! ¡Ahí me curé! ¡Joder, que no tengo ninguna maldita arma que le pegue a este bicho! ¡Ahí le pegamos otra vez! ¡El señor de los Federicos! ¡Dale, abuelo! ¡Déjese de resistir! ¡Oh, amigo! Esto va a tardar ¡No, pará, pará, pará! ¡No, pará, pará! ¡Sí! ¿Pero por qué no le pegue un golpe? ¡No, pará! ¡Vamos! ¡No le pego un golpe! ¡Joder, y me la...! ¡Ay, Dios mío! ¿Con qué lo puedo matar? ¡Dale, Anfar! ¡Nos vemos! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no puedo creer que estoy! ¡No, me mató! ¡Cómo corcho lo mato! ¿La daga de plata? A ver... A ver, para. Con la espada, sí. No, la magia no le hace nada. Tiene mucha inteligencia y mucho... No, toca ir con la espada. Pero no le hacemos nada con la espada. Ese es el problema. A ver, ¿qué es esto? Poder desconocido, poder desconocido, poder desconocido. ¡Uy, no identifique nada! Para colmo. ¿Y yo qué tengo en el Grimorio? Fireball. ¿Pero esto le hará algo? Mordida de fuego. Vamos a probar. Voy a descansar. Un poco, igual. Perfecto. Un Spell Reflection y te explota el poder en la cara. Sí, el tema es que me arriesgo a que me faene a mí también. Vamos a hacer una cosa. A ver. ¡Dale, abuelo! Ahí está. ¡Dale, abuelo! No vamos a FC. ¡Dale, abuelo! ¡Dale, abuelo! ¡Dale, abuelo! ¡Dale, abuelo! No puedo creerlo, man. No, 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 esto hay que matarlo de alguna manera, eh. ¿Qué tengo para atacar? El de frío, no sé si le hará algo el de frío, creo que no. No, 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 no. ¿Dónde está Long Blade? No lo veo. Short Blade, 4%. Hand to hand, 40%. Long Blade, 5%. Claro, le voy a pegar en el siguiente jubileo. No, no, el abuelo este está muy duro, loco. No se me ocurre nada, nada, nada. ¿Qué tengo en el inventario? A ver. Clothing. Curar enfermedad, purificación, fuerza de orco. Bueno, voy a utilizar esta. La de fuerza de orco. Y me voy a transformar. Dale, abuelo, salí, que se me acaba el... Increíble que no le pegue un golpe. Ahí le pegué. Si no viene, hay que pegarle así. Ahora vuelo este. Ay, la madre que lo parió. A ver si hay algo para lootear acá. No. Le pegué, le pegué, le pegué dos veces. Una más, otro material. Sí, pero me tengo que ir en... Sí, es ex counter o from the deep esto, eh. Ay, amigo, esto. Tengo el dedo mayor de este. Tocar esto que... Ay, Dios mío. Más fácil comprar doble en Argentina. Sí, no, no, es increíble. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuánta vida tiene? No sé, dos millones debe tener. Tengo que ir como licántropo. No, no, no. No, no. Lo matamos Lo matamos con magia No lo puedo creer Lo matamos Lo matamos Bien, claro Vieron que yo tiraba la bola de fuego Y me lo recuperaba el maná Por la spell absorption Vamos, loco Vamos Ay, Dios mío Le ganamos Le ganamos Le ganamos Sí, sí El fuego sirvió El fuego sirvió Vamos Ahí está el abuelo Mirá Pobre abuelo El abuelo Hola sopita mágica Qué grande Vamos, ganamos Ahora simplemente Hago esto Recall Teleport Y ya está, papá Listo, sí Ahora vamos al obelisco Todo a festejar Olvidate Vamos a romper el McDonald's Uf, pero qué capítulo largo Por matar a este bicho rancio Loco A ver, vámonos Vámonos No, no Ya sé que necesito una masa de mitril Para la próxima Y ahora hay que ver Dónde corcho Voy a sacar masas de mitril Porque No es que yo agarro Salgo y me compro una No, tengo que buscar A ver en qué lugar Las están vendiendo Pero bueno Tenemos el alma del abuelo Entonces Qué nivel era el lich Los lichs creo que son 15 No me acuerdo Tienen un nivel Pero no me acuerdo Y este es especial Es de evento Así que no lo sé Factor guild Ni a ganchos No, sí Sí, sí Tengo Estoy unido al gremio de luchadores Bueno Esperen que cargue Porque Tengo una 30-60 Vieron que esto Tarda Ok Ay, qué susto El gato Bien Vamos a borrar la partida 195 Vamos a viajar Score Warrow No, esto no Es Efesus Ahí estamos Ahí está Era nivel 15 Era el lich No Ah Vamos rápidamente A un barco Y vamos Y llegamos al abuelo Ahí, pobre abuelo Todos los gatos molestando Me están dando un miedo Bien Esperen que cargue Ah, me voy a equipar las armas Eh, tú aquí Ahí está Hay armas especiales aquí Si especiales te referís A artefactos Sí hay Obvio Pero para eso Tienes que invocar un Daedra El Daedra Tienes que dar una misión Y tienes que ir a buscarla Y invocar un Daedra Sale 100.000 euros Es mucha plata Para el Logma Ifenium Puede que te sirva Para el arco de Aurel Para la llave esqueleto Eh Para el escudo De Spell Reflection También Puede que te sirva Bien Bajamos Guardamos Porque acá Recuerden que hay unos Federicos picantes Acá abajo Yo no voy a escapar De ellos Voy a Voy a agarrarme A los mazazos Para los Federicos Chico, pifiamos todo Los gatos me están asustando Saben que tengo Un gato nuevo más Un gatito blanco Chiquito Tenemos nueve gatos Ahora En total Ahí está Dale Muchas gracias Andrubian No le falta respeto A sus mayores Jovencita maleducada Dice Está el abuelo Bueno Pero el abuelo Estaba picante Sí, sí Hay uno que Un comentario decía Fue la Malvina El abuelo Sí Sí, estaba zarpado El abuelo El abuelo La verdad que Se la bancó Bastante bien Muchas gracias Andrubian Entramos Y le damos El abuelo A este Bien hecho Bla, bla, bla En apreciación Te voy a dar La verdad Sobre el Lunder King Ah, habla sobre el Lumidium Es el tótem Que le da la vida A un golem No me acuerdo la historia Sinceramente Se las conté En la primera temporada De Agarfol Acá no me acuerdo Tengo que repasarla Y después se las cuento Bueno, bien Me da un Bueno, bien Creo que es un martillo Bélfico Que está encantado Que no puedo agarrarlo Porque tengo al máximo Todo La verdad Que tiraría Esta espada rancia Y qué más El arco Y la flecha Tampoco puedo Bueno, en serio Manque ¿Qué tengo Que no puedo cargar Con nada Con el martillo Este encima Es un martillo A ver, para Battered Battered es como usado ¿No? Como hecha pelota Ahí está Perfecto Vámonos Si está encantado Le pega a los lichos No, no es como No es como Baldur's Gate No No, acá El material Te va a dar La posibilidad De pegarle o no A un bicho No, si está encantado No El encantamiento Es un switch Digamos Que tira algo Nada más Pero no, no En Baldur's Gate Si, si está encantado Con lo que sea Va a pegar Hay una miomia Amigo la miomia Bien, vámonos Perfecto Y ahora nos vamos A Wirerest A hacer la misión Del De la pintura La misión de la pintura Hay que hacerla acá ¿Tú qué? Ah, soy un hombre Una mujer bobo ¿Es cierto? Me tengo que comer a alguien Pasaron 15 días Bueno, me como a alguien En la ciudad Y listo Ya está La goma Al Chori Como se diría Che, el directo Es cierto que se cortó Y ahora Son dos partes Igual no importa Listo Está lloviendo Y ahora hay que hacer La misión de la pintura De Wirerest En el Mogwaring Encantado Igual pega todo No me acuerdo De eso No me acuerdo Realmente Si pegaba o no Estar encantado Onda Baldur's Gate Muy bien Tenemos la siguiente misión Que es Ah, pará Como primer misión Es buscar una Uy, está full la tormenta Lástima que los centros De comercio En Wirerest Son horribles Acá tenemos tres Tendríamos que buscar Un mazo de Mitril Porque en cuanto me aparezca Otro Lich Estamos ya jodidos Eh, mapa A ver Que onda Que es esto ¿Es una tienda? ¿Tienda de qué es esto? Ah, es un lugar de alquimia Tienda de alquimia Va No me interesa Vamos a buscar Armadureros Un juego que tengo Dice armadurero No me acuerdo cuál Porque de ahí lo saqué Acá tenemos el armadurero Y acá hay otro Uy, hay dos Perfecto Está cerrado Lo hiteamos Unas cinco horas Perfecto Bien Veamos Basura Basura Super gordo Este no tiene nada Vamos al otro Ahí está Bueno, basura No puede ser Qué negocio rancio Loco Cerralo Ponete una Una pescadería A ver Vámonos Para acá Lo que La mazmorra de Wires No me la acuerdo Eso sí Olvidate No me la acuerdo A ver Qué onda Ahora puedes ir Por todo el continente Diciendo que mataste Al rey de los fedéricos Sí, en realidad No es el rey de los fedéricos Hay otro Que es un personaje Que se llama Ancient Leech Y el Ancient Leech Ese es el Que es medio inmortal Pero bueno Aparecen a niveles Muy altos Pero bueno El abuelo costó Pero bueno Todo La verdad que no sé Cuánto tiempo Estuvimos con ese abuelo Pegándole Y el abuelo Muriéndose de risa Ay, me estoy convirtiendo En un hombre Ay, joder A ver Pará Salud 115 Bueno, creo que No pasó el tiempo todavía Creo que la mazmorra Miren este Creo que la mazmorra Estaba por acá Pasando acá Si mal no recuerdo Ajá Acá me empiezan a pegar todos La habilidad etiqueta Lo pueden aprender Hablando con los nobles Acá está la mazmorra De Warris Es esta Ok, pero no sé Si hacerla ahora No sé si hacerla ahora No lo sé No lo sé Porque no me acuerdo Si era acá la mazmorra O si solamente era una No me acuerdo Bueno Bueno gente Dejamos acá el capítulo De Daggerfall En el próximo Qué porquería Que hayamos perdido Todo el tiempo Solamente En haber Pegado al abuelo Y buscado las palanquitas Pero bueno Nada En el próximo Hacemos la mazmorra De Warris Y conseguimos la pintura De Warris Para llevársela Creo que alguien En Sentine No me acuerdo Quién era Que había que llevársela Y ya estaríamos Ya en el 70% del juego Y estaríamos entrando A las misiones Finales Así que Yo me voy a morir Un paro de Warris Un día con estos gatos Así que la próxima Continúo Gente que la pasen muy bien Nos vemos hasta la próxima Con más De Daggerfall Gracias